El 8 de diciembre el Senado de la República aprobó la reforma al artículo 5º de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que consiste en reducir 50% del pago de peaje en carreteras para las motocicletas, la cual entrará en vigor 180 días después de que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma responde positivamente al reclamo legítimo de motocicletas del país que consideran injusto pagar lo mismo que los automovilistas, debido a que el desgaste causado por las motos en la carpeta asfáltica, es 70% menor con respecto a los automóviles. Uno de los beneficiados es Alejandro Salinas Jiménez, quien ofrece sus servicios a domicilio. Actualmente ya reparo computadoras desde hace 10 años, tengo un negocio propio y también me dedico a andar en toda la ciudad. O sea, no me beneficia a mí nada más, le beneficia a todos, a los que viven fuera de la ciudad, porque yo puedo decir, me voy por la carretera de cuota porque vale 30 pesos. De ida, de regreso otros 30 ya son 60. Yo normalmente cobro 130 pesos por la visita a domicilio. Vea, si bajan las cuotas, con 120 doy dos vueltas. Ahora, Alejandro Salinas podrá expandir su cartera de clientes de ciudades cercanas al Distrito Federal.